Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de los últimos sobrecitos Los sobrecitos de Fortnite de la colección de la expansión de orígenes que vienen con las cartas más legendarias y más únicas de las primeras 12 cajas En orígenes vamos a ver, capaz a un Thanos, capaz a tu waifu favorita, capaz un guerrero, capaz a tu Kunglepool directamente en estos sobrecitos Así que vamos a irnos derechito al vicio para ver qué cartas, cuáles son las más poderosas que nos pueden salir Pero antes que nada, antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben todos los días En especial a Mateo, Mateo que nos pidió que le cantáramos el feliz cumpleaños a su amigo Lucas Piedra Buena Así que, feliz, feliz en tu día, feliz, feliz en tu día, feliz, feliz en tu día Lucas Piedra, feliz cumpleaños vayas a tener Sí, un mega saludazo para Lucas, un super mega cumpleaños Y también un saludazo a Mateo, un gran amigo por pedirte que te digamos eso Así que, muchas gracias, muchas gracias por vernos, muchas gracias por ser parte Muchas gracias por meternos en tu cumpleaños Así que, te deseamos un gran año y que puedas conseguir tu Sakura Pro Que puedas conseguir a tu Sakura dentro de las colecciones de Fortnite Ahora sí, también quiero agradecer a los demás que nos escriben siempre Muchas gracias, pero en especial a... Ahora sí, vamos a ver cómo son estos sobrecitos de Fortnite Porque los de la colección de Deluxe eran rojo Rojo tomate de vergüenza como tu compañera que primero te trataba bien y después te empieza a tratar mal Porque la dejaste de lado haciendo la tarea en el día de tu cumpleaños Y ahora son verdes, como verde dólar Como verde, no el dólar blue, el dólar verde Como dólar verde, verde como Guaymallén Verde como envidia al profesor que trata de ser amargado porque el resto de sus compañeros y de su carrera lo ha hecho cada día peor Por no sentir el amor que tienen los jóvenes Ese tipo de verde también Así que vamos con este colorazo verde En serio, es como el verde de Guaymallén, todo metalizado Y el primero, el primero de los sobrecitos Vamos a ver que... Vamos a... No podemos abrir el sobre porque primero tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión Claro que sí, nuestros auspiciantes para que tengamos energía es... Pila Simplicity AAA, 4A y 4A Cada vez son más caras Ni que fueran hechas en China Bueno, algunas sí son hechas en China Así que eso nos dio la energía necesaria para abrir este sobre Si vos querés suscribirte, ser parte de este canal O apoyarnos con cualquier material de lectura copada del manga, anime o con cartulis Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales Según auspiciantes más en este barco pirata de cartas Vamos a ver que tenemos 5 cartas Y mirá, ya siento un poco up Ya siento un poco raro La sensación de las cartas Están un poco más livianas Pero la siento brillante Vamos a ver si nos sale alguna carta con algún efecto especial En la primera carta que nos encontramos Es nada más y nada menos que a la gente renegado Al renegado que nos había tocado 3 veces en un mismo unboxing Lo tenemos acá con 410 puntos de ataque Y 425 Nada mal Vemos acá que tiene un fondazo ahí Bien flúor Tiene un efecto flúor la carta Y es la carta número 163 de la colección Seguido por... A ver que tenemos dado vuelta Lo tenemos al subcomandante La carta número 264 de la colección La tenemos ahí a Jones y subcomandiando con de todo Con 435 puntos de ataque También con el mismo efecto flúor de fondo Seguido por... Ahí la tenemos a la caza talento La caza talento es que tiene la misma ropa que Toretto En rápido y furioso Es de la hermandad de las tijeretas Al igual que el subcomandante Y tiene 550 puntos de resistencia De la carta número 48 De las primeras De las más potentes De la primera colección Y vamos a ver La siguiente carta es... ¿Qué tenemos por acá? Ah mirá Lo tenemos con... Mirá Lo tenemos con el efecto metalizado de fondo Ese metalizado dorado está muy lindo Es el disparo mortal Disparo mortal del oeste Con 865 puntos de ataque Y 985 de resistencia Es la carta 1878 de esta colección Una de las últimas que podés conseguir En esta tanda de cartas Nada mal Seguido por otra carta metalizada Ahí la tenemos a Breakbet ¿A Breakbet qué nosotros? Me parece Me parece que la habíamos visto Con otro skin En la caja número 5 Que abrimos en uno de nuestros últimos unboxings De la semana Tiene 860 puntos de ataque Y 975 de tecnología Mirá Mirá cómo brillan ambos Está re cool El fondo Ahí todo metalizado Vamos por el siguiente sobre Y el siguiente sobre Es auspiciado por... No, el siguiente sobre no está auspiciado El siguiente sobre no fue auspiciado Esta semana, chicos La metaleta no Pero igual lo vamos a abrir Lo vamos a abrir Con el corazón de las cartas Y ahora sí Después de ver tanto verde Me da ganas como de comer Como atacar un alfajor guaymallén Tenemos que ir y buscar Un alfajor guaymallén En el kiosco de la esquina Me acuerdo de una época Que le hicieron mala propaganda Y todo No lo encontrabas Los de membrillos En los kioscos No las encontrabas Y la verdad Era que No había temporada de membrillo Y por eso no lo hicieron Durante un par de meses Quijos de puchi Pero bueno Tenemos acá El segundo sobre Con 5 cartulis A ver qué cartas Nos saldrá La primera es Bien Tenemos un fondo dorado De quien Del Riptide Bien vejardo Bien malardo Bien copado Con 920 puntos De tecnología Y 805 de ataque Es la carta 1946 De la colección Vamos por la siguiente Y nos toca El X-Lore X-Lore Que es una de las cartas Icónicas Del sobre En el que salió Me parece que No salió Una versión de él Sin la máscara Con otra máscara Distinta Teníamos Pero bueno Este X-Lore Tiene 890 de tecnología 850 de ataque Me copa con el fondo doradillo Nada mal Es la carta 1789 De la colección Seguido por Lo tenemos a Ranger Lo tenemos a Yonji Con una bufanda Para ranchear Con de todos Ustedes ¿Cómo lo llaman? Ranger o Ranger Porque la versión Españolizada De Ranger Es ranchero Es el ranchero Este Yonji Medio ranchero Pero con 420 de ataque Y 140 de resistencia Es la carta 279 De la colección Seguido por ¿A quién tenemos acá? A ver Se peguen un poco las cartas Tenemos Otra vez A la casa talentos Pero 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 para un segundo La casa talentos Está re bien Con 550 de resistencia ¿Tenía el mismo color? Si Tenía el mismo color Porque me pasó esta semana Que abrimos un par de sobres Y tenían colores de fondo distintos Pero estas no Estas son iguales Me encantan Dos casa talentos Entonces Para la colección Con ese color Fluor De color jarabe Jarabe de uva Y por otra ¡Ah no! Mirá que loco Lo tenemos al Cyborg Lo tenemos al Cyborg Yonji Miralos y comparalos a ambos Mirá que Calipera Tiene en su versión Ciborizada Su versión Cibernética Tiene 360 puntos de ataque Y 270 de resistencia Tiene menos ataque Que nuestro Ranger Que nuestro Ranchero Pero tiene más resistencia Por ser metalizado En la carta 248 de la colección También con un fondo Ahí flúor Muy copado ¡Vamos por el tercer Sobrecito! ¡Claro que sí! Vamos a abrirlos Es tan fácil Es de abrir Por suerte Ahí ya vimos Ya vimos un poquito Que carta nos podía salir No queremos spoilear Pero sí Vamos a ver Y si este video Tiene suficientes visitas No hace falta decirles Si este video Tiene suficientes visitas Saben que vamos a estar Abriendo la caja Saben que vamos a estar Abriendo más sobres Pero queremos recordarles Que en la semana Vamos a tener Unboxings de colecciones Que ya no están En los kioscos De colecciones inesperadas Queremos saber Si ustedes las coleccionaron En su época O si no Pero bueno Vamos a hacer un adelanto ¡Claro que sí! Una de esas colecciones De cartas Tuvo serie Netflix Llamada Arcana ¡No te puedo decir más! ¡No te puedo decir más! Pero bueno No se pierdan Los unboxings De esta semana Entonces acá tenemos Cinco cartas Cinco cartas De las cuales La primera es Un Mirá Todo dorado Metalizado Mirá que hermoso Efecto Es El prisionero Lo tenemos ahí El prisionero Con 800 puntos de ataque 700 de tecnología Y de resistencia Es la carta 1166 ¡Qué loco y qué heavy Este prisionero! ¡Wow! Me gusta el efecto Dorado que tiene Seguido De la metálica Y vamos con el metal ¡Sí! Tiene 395 de ataque Y 200 de resistencia Es la carta Es la carta Número 172 De la colección Me copa un montón Con ese fondo Fluor La siguiente carta Que nos encontramos Es ella misma Pero en una versión Más militarizada La tenemos ahí A municiones Municiones Tiene 420 de ataque 260 de resistencia También con el mismo Efecto Fluor De fondo Las puedes comparar Y es la carta 239 de la colección Me sirve Me sirve Seguido por ¿A quién tenemos acá? A la facha A la facha De la novata La novata ahí Toda trajetiada Con de todo Con lentes ahí Transparentes Para jugar al póker Tiene 630 puntos De tecnología Y 305 de ataque En la carta Número 500 La 500 De la colección Bien Y por último En esta tanda Nos encontramos Al Ocesno Ocesno Que este Cessno Tiene 405 De tecnología 355 de ataque Y 380 De resistencia Y es la carta Número 45 De la colección De las primeras Que te podes encontrar Como el renegado Que nos salió Varias veces Wow Muy copado Muy copado Esta selección De cartas Así que Vamos a ver Vamos a ver Entonces Un montón De unboxings A lo largo De estas semanas Así que No se lo pierdan Y si este video Tiene muchas visitas Vamos por la caja Vamos por masores Nos vemos una próxima Ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias por seguirnos Sabemos quienes son Los que siempre nos siguen Los que siempre forman parte De esta mercenaria familia De cartas De coleccionistas Así que Un abrazo enorme a ustedes Y que pasen Un gran mes Una buena semana Y un feliz regreso a clases Siempre Derechito al vicio ¡Suscríbete al vicio! Gracias por ver el video.